y que divertido leve eso tiene pinta de sami ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH Que hace que hace? Nada nada Olvídalo Ahí va, se tiró Se tiró Se tiró ¿Qué? 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 Oh no, no, no Regor No Regor ¿Mueres? Regor No me hableis, no me hableis, no me hableis No me hableis, no me hableis Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, he muerto, he muerto He muerto Regor, ¿qué haces? He muerto, he muerto ¿Cómo? No No me lo puedo creer, amigos ya tan retrasados No Que vine, que vine No lo creo, no lo creo No me lo creo, bro El potis de barriga ramo El potis de barriga ramo No 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 El barriga ramo No Cuarenta sub Obra es obra, teatro es teatro nada más bonito que una niña de guad Bro, baneada ese, bro, ¿qué dices, tío? Bro, what the fuck Se te escucha Se te escucha Se te escucha Bro Se te escucha Oh no, que baja el micro, baja el micro ¿Qué dices? A ver, que menos escúchalo Se me puso de ti ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No Ah, sí, vale, ok Se jala, se jala hacer un water drop desde allí Vale, si alguien de aquí se hace un water drop desde allí al suelo Le dio 200 euros Si alguien de allí al suelo se hace un water drop 200 pavos En unos días, en unos días Yo me la pienso A few minutes later Sí, sí, mentalmente sobre todo, la verdad No 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 Cuidao Ahí no Alguien se mata, chat Esto no va a salir bien Qué mala idea tenía, eh Te lo dije No What the ¿Pero qué hizo? No 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 Por favor, por favor ¡Tu puta madre! ¡Jajajaja! Hostia puta Se lo dices tu Dale otra vez Dale otra vez Chat Música sexy Tírame ese huevo perra. Necesito que me tires ese huevo perra. Pues bueno, mi gente, me despido de aquí y voy a continuar. Chao, chao. Chao, guapos. Me quedo en su puta madre. ¿Cómo que Marque Calvo? Manipuladoras. Sí, sí, un poco, ¿eh? Porque mira, esta quiere quedar conmigo y yo con ella no, y me está obligando. En vez de decirme que quiere quedar conmigo, me dice, ¡Ah, pues estoy aburrida! ¡Manipuladora! Pero, bro, como te gustas a la entera hacer esto, tío. Dios mío, gracias. ¡El puta madre que da! ¿Me lo entiendes o no? Mándame otra, venga. ¡Cállate! ¿Otra vez qué? ¡No he quedado claro! ¿Eh? ¡Te quedan 10 caps! ¡10 caps! ¡Quip drop! ¡Easy! ¡Tú easy! ¡Tú fucking easy! Un poco pin quiero decir. Sí. Ah, vale, que cinco. Perdón. ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Madre dios! ¿Que ya no se jugar o no se? ¡Cinco años! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! ¡Chau, vete! No me lo estoy creyendo. Perdón por meterme en tu casa en vez de en tu cama. ¡Ahhh! ÚH! Vete! Ah... Gracias por ver el video.